¡Me ayuda! Oigan, vamos de una vez al parque al día deportivo. ¡Ah, sí! Por eso entré al cobertizo. Por mi bici. Si me ejercito hoy, seré más fuerte de día en muy poco tiempo. ¡Oye! ¡Cleco! ¡Calla! ¡Es un puñado! ¡Basta! ¡Es un puñado! ¡No! ¡Ja casi están listos para pelear con cobertamiento! ¡Porque... ¡Puñada! ¡No! ¡Puñada! ¡Ja casi! ¡Ya no lo haré! ¡No! ¡Yo lo voy a hacer! ¡No! ¡Eres salido! ¡Ahora a la siguiente área de entrenamiento! ¡Casi! ¡Dite! ¡Ay no! ¡Páginas! ¡Ahora vencí a la siguiente área de entrenamiento! ¡Eso te pudo hacer un vermelito de niños! ¡Atra vez! ¡Páginas! ¡Páginas! ¡Nuja el gato de, C? ¡Que no hay que arfíjate! ¡Pju! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!